¡Vamos, Lourdes! ¡Sube! ¡Venga! ¡Sube! Chicos, que somos muchos, tenemos que andar un poquitín ágiles, ¿vale? ¡Venga, Lourdes! ¡Súbete a la vez también! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira para atrás! ¿Cómo vas? ¡Ja, ja, ja! Ahí van Rubén y Felipe. ¡Epa! ¡Epa! ¡Que vais al revés! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo tiramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está Chusho? ¡Chusho, me ando! ¡Eseñala! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! DJ Rupen. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí va uno! ¡Este va a correr el fin de semana! ¡Señala! 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 ¡Este es Rubén! ¡Ambiente! ¡Epa! ¡Que mete el ambiente a quien es ella! ¡Rubén! 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 ¡Esto está muerto! ¡Nomás que ponemos el ambiente nosotros! ¡Hola! ¡A ver, Tommy! ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? ¡Ah! ¡No jodas! ¡Desde aquí! No, de aquí no, porque te jode. ¡Desde aquí! Bueno, ahora nos vemos. ¡Para, para, para! ¡Siguiente! ¡Ey! ¡Como maniegas! ¡Saca el mechero! ¡Ahora, coño! ¡Jack! 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 ¡Saca el mechero! 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 ¡Saca el mechero!